Hoy señores voy a estar actualizando la reseña de Blue Touch de Frank Oliver Una fragancia que si quieren saber si sigue valiendo la pena hoy, octubre 2024 Quédense para averiguarlo, entremos al tema ahora Señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal Me encanta tenerlos de vuelta Hoy voy a estar reseñando una fragancia que amo, mi hermano y yo amamos este perfume Nos lo ponemos, nos fascina, nos lo ponemos, nos dan cumplidos Huele delicioso, es muy fácil de usar Y esto es Blue Touch de Frank Oliver Hoy esta fragancia que tengo en mis manos es de Batch 016159 O sea es del 2020, mi primera reseña de este perfume fue hace 5 años Y esta fue la botella, el Batch más reciente que pude conseguirles para hacerle la reseña hoy Chequemos el atomizador Está bien O sea por el precio no me quejo Por el precio no me quejo Hoy octubre del 2024 Esta fragancia acá en Colombia En este momento está en aproximadamente unos 40 dólares O sea 170 mil pesos colombianos 100 mil litros concentración eau de toilette Yo personalmente te recomiendo comprarla en Encanto Perfumeria Que es donde yo la conseguí Súper recomendado Pongo la mano en el fuego por ti Es el lugar en el que yo consigo mis perfumes Y me encanta Entonces te lo dejo en la descripción para que no vayas a confundirlo y de pronto escuchar otro nombre Y de pronto compres donde no es No, te dejo todo en la descripción para que compres de forma segura Ahora Este perfume en el aire huele increíble Me fascina Es un perfume que huele a cítricos Tangerina, mandarina, bergamota, lima, limón O sea cítricos, 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 cítricos Pero más hacia el lado Oh, más hacia la pulpa No tanto a la cáscara No tanto ácido, punzante No, sino más jugosito Cítricos, acuáticos Que se le hace a uno agua a la boca Y se refresca a uno Esto es deliciosísimo Y tenemos un toque de salvia Como este toque fresco Este toque barbershop Este toque masculino Muy rico Pero limpio Pero no jabonoso Y A comparación de mi primera reseña En este instante yo le siento Una nota El aroma está idéntico El aroma está idéntico Pero yo antes no podía reconocer Esa combinación de aromas verdes Y acá puedo identificar ahora la salvia De la albahaca Siento albahaca Dentro de la composición Normalmente en la página oficial De Frank Oliver Dicen notas verdes A mí se me hace que tiene albahaca Que tiene salvia De pronto un poquitico de lavanda O lavandín Algo por el estilo Delicioso Súper masculino Barbershop Fresco Cítrico Acuático Pero Este perfume Tiene una exquisita nota de melón Un melón un poco más Un poco más fresco No tan maduro Un poco verde Es un melón Súper jugoso Súper agradable Le fascina a las mujeres Y el combo que remata Es ese melón Combinado con un almizcle Y una madera de fondo Una delicia Tenemos un poquito de pachulí Tenemos un poquito de musgo Pero es que en general Son cítricos Melón Madera Almizcle Sexy Para uso diario Masculino Clima Hiper mega caliente Claro Que es súper versátil Pueden usarlo día a día Cita Social Formal Casual Todo el año En cualquier clima Pero es mejor Para el día a día Citas Fiestas Día noche En el calor extremo Pero lo que les digo Súper versátil Este es un perfume Que el desempeño No ha cambiado en años Es más Hasta de pronto ha mejorado Por lo que es una botella Del 2020 Y yo ya la he añejado Un poco Ya saben cuál es mi método Llega un perfume Lo uso 5 o 10 mil litros Guardo la botella Una o dos semanas La dejo en un lugar oscuro Fresco Seco Cada uno o dos días La saco Y la muevo ligeramente Y la vuelvo La dejo en su lugar Se va oxidando Va añejándose Y en este instante Este perfume añejado Con unas 5 o 6 atomizadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Digamos que unas 7 atomizadas Esta es una fragancia Que en la piel Duran unas 7 o 8 horas Excelente De pronto En calor extremo 45, 50 grados Te dure 4 o 5 horas Obviamente Los perfumes se queman Y duran mucho menos En el calor Pero va a proyectar brutal Ahora Si no es un calor Tan extremo 6, 7 horas Ahora En la ropa Es una fragancia Que sí Yo recomiendo Aplicar en la ropa Un poco de lejos Pero aplicar en la ropa Esta sí es una fragancia Que me llega a durar 10, 11 Hasta 12 horas Mi hermano la usó Y me dijo que En su camiseta Quedó hasta el día siguiente Entonces También Muy bien Muy buen desempeño Y proyecta Hasta 2, 3 horas Claro que Cielo notado Cuando se la pongo A mi hermano 5 o 6 horas Y paso detrás de él Y sigue oliendo No es que proyecte fuerte Pero sí sigue dejando Un rastro Lo cual es excelente Ahora las mujeres Dicen que huele A hombres sexy Recién bañado Eso es espectacular Las caras que ponen Cuando uno pasa Es espectacular Uno huele delicioso A mí me fascina usarlo Me fascina cuando Mi padre Mi hermano Mis amigos Lo usan Es un aroma Muy, muy rico De oler en el aire Muy fácil De gustarle A todo el mundo Y Relación Precio-calidad El desarrollo El desempeño Por lo que uno está pagando Por este Blue Touch De Frank Oliver Ahorita 20 24 Este perfume Sube a comparación De hace 5 años Que quedaba en 8 sobre 10 Está en 8.3 sobre 10 Por el precio El aroma La experiencia Que uno recibe Comparándolo con fragancias De precios muy inflados De catálogo O fragancias Económicas Que no O algunas fragancias árabes Frescas Que huelen muy sintético Este perfume sube 8.3 sobre 10 Si rotundo De mi parte Tiene el sello de aprobación Del 20 y 24 En adelante Sigue siendo Una fragancia Que corran Consíganla Es una fragancia Que llega Y se va rápido De las tiendas Les dejo Encanto Perfumería En la parte de la descripción Me fascina Esta fragancia Es una absoluta Belleza Tiene que estar En la colección De todo el mundo Es un absoluto Deleite Y voy a estar Comparándola Con Perrieris 360 Red Que es una fragancia Que también Clona Acqua Dijon Ahora Comparándola Exactamente Con el Acqua Dijon Clásico Clásico No el de ahorita Super reformulado Sino el clásico Es un 90% Acqua Dijon Con 10% De melón Entonces Es un Acqua Dijon Más frutal ¿Listos? Pero igual Si dicen que están usando Acqua Dijon Les van a creer Entonces bueno Díganme La tienen La han usado Que opinan De esta fragancia Yo la sigo recomendando Ahorita 20-24 ¿Te gustó mi video? Dame un like Déjame un comentario Suscríbete Y si me quieres Mega, mega ayudar Comparte este video Con todos tus amigos Familiares Las personas que creas Que puedan llegar a usar Este perfume Que les pueda llegar a gustar O que quieran regalar algo Y no saben Este perfume es súper fácil De gustar Muy fácil De regalárselo a alguien Y que le guste Pero quédense ustedes Y no le digan Que están usando la gente Para que vuelan muy muy rico Nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao, chao